Mire usted, al mediodía de este lunes 5 de abril, comuneros de Arantepacoa, supuestos comuneros, integrantes también de la CENTE y normalistas se manifestaron en el Centro Histórico de Morelia, lamentablemente lo hicieron como saben hacerlo, de forma violenta y como también históricamente se tiene el antecedente, pues agredieron la puerta del Palacio de Gobierno. Bueno, discúlpeme que lo diga, pero las imágenes lo mostrarán de manera contundente, como verdaderos animales. Masacrando y asesinando a varios comuneros, hoy hace cuatro años que el gobierno del Estado manda reprimir a nuestra comunidad indígena de Arantepacoa, hoy hace cuatro años que el que este mal gobierno trata de intimidar, trata de callar a nuestra comunidad de Arantepacoa, el cual, el día de hoy, cuando estamos aquí presentes, decirle a este mal gobierno que de ninguna manera los va a callar, siempre y cuando los asiste la razón. El día de hoy, venimos aquí a exigir a este mal gobierno. Hace cuatro años que el gobierno del Estado manda reprimir a nuestra comunidad indígena de Arantepacoa, hoy hace cuatro años que este mal gobierno trata de intimidar, trata de callar a nuestra comunidad de Arantepacoa, el cual, el día de hoy, nos hacemos aquí presentes, decirle a este mal gobierno que de ninguna manera los va a caer. Siempre y cuando nos asiste la razón. El día de hoy, venimos aquí a exigir a este mal gobierno.